Así llegaron los zapatistas a San Cristobal de las Casas. Así desfilaron... ...y así se fueron. En completo silencio, sin hacer ningún pronunciamiento, miles de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcharon por San Cristobal de las Casas este 21 de diciembre, día en que iniciaba una nueva era según la cosmovisión maya. La escena se repitió en otras cuatro ciudades de Chiapas, Ocosingo, Palenque, Las Margaritas y Altamirano. Miles de indígenas provenientes de las comunidades zapatistas desfilaron sin armas y sin pronunciar ni una sola palabra. En perfecto orden y en filas de a cuatro, recorrieron con un estilo casi marcial las calles de estas ciudades que fueron escenario de su levantamiento del 1 de enero de 1994. Se trató de su primera gran acción tras un largo periodo sin que se supiera gran cosa del movimiento. Sin embargo, no quedó claro cuál fue el motivo de esta movilización. Y aunque posteriormente el EZLN emitió un lírico y breve comunicado, no ayudó a aclarar la incógnita. Algunos lo atribuyeron al fin del pactún y de la cuenta larga que marca un cambio en la humanidad según el calentario maya. Otros lo consideraron una reacción al reciente regreso del partido revolucionario institucional al poder en México y de su aliado del partido verde a la gubernatura de Chiapas. Lo que quedó claro para todos es que fue una forma de decir que siguen vigentes y que su movimiento no está, ni mucho menos, muerto. ¡Gracias! ¡Gracias!